Amiguitos, les tenemos una mala buena Hola, muy buenos días familia y amigos El día de hoy mi esposa se paró muy tarde Pero muy tarde Y ya son las 12.15 creo Y apenas ella desayunó Y yo como ya había desayunado y ya me hambre Estoy preparando mi comida Pasta Peperoncino Y mi esposa apenas se está aregurando ¿Pudiste descansar? Pues sí, ¿no? Te dormiste mucho Ahorita voy a comer Eché dos chiles Verde, espero que pique mucho ¡Itadakimasu! Buenas tardes familia y amigos Ya vi que mi esposo se estuvo quejando mucho de mí No pases amor, vas a salir en la cámara Es que anda sin playera mi esposo Me anda enamorando más, dice No, es que saben algo amigos Ya, ya estamos en verano Ya, el clima está súper húmedo La verdad se siente muy feo Pero lo bueno es que el día de hoy está lloviendo mucho Entonces el aire está pasando muy rico Y no es necesario prender nuestro aire acondicionado Y bueno amigos, pues vean el día de hoy Pero amor, ¿quién va a lavar los trastes? Me veo despeñado Sí, que apenas te levantaste, sí No Yo preparé mi super pasta Sí amigos, mi esposo Pero voy a preparar Voy a ocupar aquí Así que apúrate por favor Y amigos, ¿qué creen? El día de hoy estamos a sa... No, a domingo, ¿verdad? El día de hoy estamos a domingo El día de hoy estamos a domingo Y si recordarán Cuando mi amiga Angie, mi amiga Verónica Vinieron, preparamos pozole Y mi amiga Angie me dejó la mitad de la bolsita Yo le decía que se la llevara Pero ella muy amable Nos regaló la mitad Entonces, pues ya Estaba en el congelador amigos Pero pues ya pasó casi un mes, ¿verdad? Entonces mejor, ya lo voy a preparar hoy Al fin que ya tenemos tortillas Hayacuplich ¿A quién le gusta lavar los trastes? ¿A quién le gusta? A mí tampoco A mí no me gusta Pero vamos a lavar los trastes Siempre lavas los trastes Pues los lavo porque soy una buena esposa Sí, ¿verdad? Entró un tifón el día de hoy Es por eso que está lloviendo Y va a llover toda la semana Va a estar así Pero por un lado está bien Porque en verdad el clima, el calor Se siente muy feo Y el día de ayer nos visitó su papá Y vean lo que nos trajo Nuestro suegro siempre consintiéndome A mí Y aparte de esto nos trajo paletas de hielo Porque como les digo El clima ya es verano Y ayer le preparamos nachos Según a su papá Pero nada más Toshki ya no los terminó Y según nosotros no teníamos hambre, ¿verdad? Pero bueno, ya voy a apurar amigos Qué buen marido tengo Vean ya Lavó sus trastes que ocupó Ya limpió el lugar donde comió Un trabajador, ¿no te esposo? No, solo porque te regañé Por eso lo hiciste Bueno, ¿cómo pudiste conseguirlo? La verdad quiero preguntarte No, no lo conseguí Lo eduqué así Entonces no era así No eras así Así te eduqué ahorita Que ya estamos viviendo juntos Estaba diciendo que sí voy a hacer mi pozole Vean, voy a hacer también frijolitos Para mis tostadas Y ayer fuimos por tortillita Entonces ahorita voy a freír algunas Para mis tostaditas Porque a mí me encanta comer pozole con tostadas Vamos a cortar lechuga Todo lo que lleva el pozole Amigos Me voy a apurar porque el día de hoy es domingo Y hoy es día de boli Entonces en la tarde-noche vamos a estar yendo al boli Y pues ya saben que el pozole se tarda un poco Y quiero hacer todo Mi salsa Mis frijolitos Mis tostadas Mi pozole Entonces pues hoy me voy a poner a chambe Bien amigos Bien amigos Yo aquí preparando el pozole Mis frijoles Por ahí anda ya mi salsa Mi lechuga ¿Y mi esposo qué hace? ¿Vas a comer una paleta de hielo? ¿Qué estabas haciendo ahorita? No es cierto amigos Estaba ahí echadote Estaba ahí todo el tiempo que he estado aquí Pero me puedes convidar a una mordida nada más Solo una mordida No he comido nada Yo también te convidé Por eso pero solo Es que no quiero una completa Porque quiero pozole Solo puedo Por favor Solo Odio convidarte Estas paletas me las trajo ayer mi suegro Veo Ya no voy a querer en serio Ya ven tengo mi niño acá ¿Para qué quiero más? Hijos en esta vida Relájate amor Sigue relajándote Pero te estabas relajando Estaba estudiando No es cierto amigos Vean Todo está ahí cerrado ¿Creen que estaba estudiando? Mira No puedes convidar a otra mordida y ya Es que estoy en la cocina Solo una mordida y ya Por eso te Es que no quiero una completa Solo una Pero ayer también así dijiste Y comiste la mitad Me encanta porque su papá siempre es Le traje esto a Samara Pero vean Mi esposito se come todo lo mío No me molestes Es que ya me aburrí de cocinar Por eso Ponte a limpiar Tú ponte a limpiar Ponte a hacer algo Amiguitos vean Sigo por aquí En la cocinadera Estoy haciendo mis Tostaditas Que yo creo voy a hacer Nada más cuatro Porque según Toshki no quiere Según él no quiere Pero luego se termina Comiendo lo mío Es que voy a hacer cuatro Solo dos y dos A ver Si se anima Vean por aquí está Mi pozole Se está calentando Y si se preguntaban Dónde está mi amado esposo Vean Está por aquí Comiendo paletas Ya tienes como una hora Ahí con ese palito Ay mi bebé ¿Dónde está? Listo Pero está ya el pute de basura Pero ¿Te enseño? Oíde ¿Cansado? Estoy cansado de ser Un flojo el día de hoy Es que está ahorrando energías Para jugar bien boli Oigan si vean Oye amor No se va a quitar eso ¿No? Pues no Ya falta poco Solo que estoy haciendo Mis tostadas Seguro no vas a querer Porque no te voy a hacer Por si acaso Mejor no Por si acá Por si acaso Es mejor no Ahorita te doy a probar Si le falta sal Es que a mí No, 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 no Ahorita Y yo hice frijoles Pero estos son para mí Porque obviamente A Toshki no le gustan Hice una salsa Pero para que le eches A tu pozole Pero no Según yo le eché Tres chiles Pero no pica Pero no Bueno ya Mete No metí Ya Regreso Por favor Dejar y bla 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 Y ya saben Aquí Se me pone bien Dramático El señor El día de hoy Cambiamos papeles Vean Como hoy estoy cocinando Mi esposo ya se puso a lavar Amablemente los trastes Muchas gracias Pero vean lo que se puso aquí Pero vean lo que se puso aquí No, no, no fue amablemente Sino tú me ordenaste Que lavara los trastes Por eso Yo obligatoriamente Estoy lavando Toshki te quisiste Casarte con ella Yo no le paso atrás Es tu culpa Tú la escribiste Amor sabes que estos videos Los ven mis papás Sabes, ¿verdad? Entonces según Toshki Quiere darme una serenata aquí Ya cerramos las ventanas Porque le subimos a nuestro radio Tengo calor aquí Por eso ya aprendí Ya aprendimos nuestra calefacción Amigos Y ahorita Toshki Dice que me va a dedicar Algunas canciones Según él Hoy estoy lejos Sin ti Hoy estoy lejos Sin Samara Ya vieron las canciones Que me dedica No quiere estar conmigo Es esta amor Esta es la que siempre me dedicas O sea Bésame No sé si me dedico A ver Bésame Bésame Y bésame Sobre ser alegres Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame Nada más donde tienes las cosas Ahora vamos Para el viento De tu cabello Vas arriba Vas arriba Unos momentos Amigos Amigos Por fin vamos a comer Pozole De nuevo Uy sojang Le hice frijolitos Salsa tostadas Y ya le eché lechuga Y aquí tiene ¿Echas el limón? No Pero primero hecha Y vean Vamos a tomar Estos juguitos Que nos regaló mi suegro El día de ayer La verdad nos gustan mucho ¿Tienes mucha hambre? Sí Se ve Así que no Que mi esposo No me convidó De su pasta No es que apenas Habías desayunado No sé por qué Pues amiguitos Vamos a comer Acompáñanos Y obviamente Ya terminamos de ver Stranger Things A ver que estamos viendo De Comprar la academia Atsui Atsui ¿Cuántos puntos darías? Ya puedo poner Un restaurante En estos soles Hice esta salsa Amigos Pero yo pensé Que iba a picar Y no pica nada Y eché tres chiles ¿Verdad? Pues sí Pero no pica Según yo no O quién sabe Es súper tostada Es que yo amo las tostadas Amigos Obviamente me falta Mi crema Pero aquí no existe Ah Si quieres queso Ay Pero eso Pero de líquido Queso Ah no 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 puedes compararlo Con los quesos de México Ah Ok Es cierto amigos Ya vamos a comer Bueno yo ya estoy comiendo Ya estás comiendo Pues ya tengo hambre Lo sentimos familia amigos Ya mi esposa Quiere que apague la cámara Por eso Yo quería seguir Grabando Para ustedes Pero pues No he hecho nada Tiene mucha necesidad Adiós Amiguitos Ya estamos listos Para irnos al voleibol Normalmente siempre Congelamos nuestra agua Antes de irnos Pero hoy se nos olvidó Tiene como dos horas ¿Verdad? Que lo metiste Y no está congelada Solo está fría Pero yo creo que está bien Porque hoy está muy nublado Ya nos vamos amigos Vean mi esposo Va de guap De nuevo Lobo guap Vamos a echar ganas Pues ya Vámonos ¿Qué más? ¿Qué más? Amiguitos Les tenemos una Mala buena Mala buena Triste Triste ¿A ver qué es? Triste buena Triste y buena ¿No? Amiguitos ¿Qué creen? El día de hoy Es el último día Que vamos a estar viajando En nuestro cochecito Se llama Acqua ¿Cómo te sientes? Pues ya cuatro años Con ese coche Sí, ¿verdad? Toshky tiene cuatro años Y yo pues dos años Los que he estado viviendo aquí Y sí, amiguitos Ya es el último viaje Que vamos a hacer El día de hoy Porque ya mañana Se va su dueño Y nosotros Pues vamos a cambiar Este coche Por otro ¿Verdad, no? ¿Se acuerdan que En un video No sé cuántos anteriores Les contaba Que Toshky no había dormido Nada Y se decía Y que estaba súper emocionada Pues era por eso, amigos Porque andábamos Buscando un coche nuevo Y Toshky, en serio Es que Toshky se me emociona Sabes que a mí me encanta Sí, le encanta Entonces, desde que Decidimos ya cambiar Este coche Empezó a ver modelos Ustedes saben Todo, todo, todo Y en serio No me dormía nada Y ya está listo, amigos Solo que todavía No nos van a entregar Quizá el próximo Sábado o domingo Si todo sale bien Ya este fin de semana Que viene Ya no los entregan Entonces ya El contrato ya está hecho Solo que falta Pues pagar Sabe algo muy chistoso Es que la primera vez Que fuimos a ver ese coche Estaba lloviendo La segunda vez Que fuimos a hacer el contrato Estaba lloviendo Y este fin de semana Que según ya Nos los van a entregar Si es que todo sale bien Va a estar lloviendo Porque hay un tifón Y toda esta semana Va a estar así ¿Verdad? Hasta el señor Que nos hizo el contrato Nos dijo que había lavado Súper bien el cochecito Para que lo viéramos Y todo Y no se pudo Porque pues se mojó de nuevo Justo cuando llegamos ahí No O sea en la mañana Estaba soleado Ajá Y es que donde lo fuimos a ver Este Si está un poco lejos De nuestra casa ¿Verdad? Porque queríamos comprar Un coche de segunda mano No coche nuevo Si es coche nuevo Pues pedir coche Y esperar Ajá Pero si es segunda mano Pues Tenemos que ir a chicar Ajá En internet Y luego checar Cómo está la condición Y todo eso El color es negro Negro azulado Bueno negro Algo así Black Sparkling Black Sunshine O algo A ver voy a buscar No puedo creer Que ya se te haya olvidado El color Nos gustó mucho amigos Y eso no se los habíamos contado Estábamos esperando El momento en que nos los entregaran Pero también queríamos decirles Que hoy iba a ser Nuestro último día Con nuestro cochecito Blanco Que la verdad Nos ha servido demasiado Muy agradecidos Pero ya se nos va ¿No estás triste? Sí ¿Y cuál ha sido Tu mejor recuerdo En este coche? Cuando fuimos a Kero Para ver Momiji Y la onsen Ah de La primera vez ¿No? Que fui a ver Momiji Y de regreso Había un chingo de tráfico Y llegamos tarde a nuestra supercita romántica Si me acuerdo Lo compré porque necesitaba para ir a A mi empresa Y usaba cada día 100 kilos O sea Ah sí es cierto Siempre te lo llevabas ¿Verdad? Sí amigos Cuando Toshki empezó a trabajar Era una locura Porque él trabaja en una empresa Pero esa empresa tiene otra planta Y esa planta está un poco más lejos Entonces al principio A él lo mandaron ahí ¿Verdad? Y para usar tren La verdad no era tan conveniente Es por eso que decidió comprar un coche así súper rápido Y así Pero todos los días En la autopista Todos los días Se iba en este coche Y regresaba en este Ah y te dormías ¿No? Ah sí aquí hay coches Sí porque en ese tiempo Pues yo seguía en México amigos Y luego él me marcaba Cuando ya llegaba a su empresa Y se acomodaba O sea bajaba el asiento O sea tenía que llegar temprano Para estacionar coche Porque si no ya no hay Estacionamiento Entonces llegabas como Tienes que llegar como No sé Una hora antes Llegaba súper temprano Y siempre me marcaba En ese momento Y ya yo lo hacía dormir Con mi súper voz Linda, tierna De Cayo Nada bien serio Se acostaba aquí Y llevaba sus cobijitas En tiempos de invierno Y ya se acostaba Y se quedaba bien dormido Ajá por eso Y yo así de ¿Ya te dormiste? Y yo Bien dormidote Es cierto Acu Sí amigo Tenemos muchos recuerdos Y pues amigos Solamente hoy Decirle adiós A nuestro cochecito Por eso estamos aquí Muy románticos nosotros Tratando de no pelearnos ¿Verdad? Para tener un último recuerdo Bien con nuestro coche Y pues al boli Ya vamos a llegar amigos Como en 15 minutos Ya estamos cerquita Y pues a ver ¿Qué les grabamos ahorita? ¡Verdad! 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 una eternidad más tarde Mi vida cotidiana Pues sí, de ti mismo te estresas Ya vamos a tener amigos, pero vean el plotón de mi marido Pero es ligero somen Uy, ¿sí? Preparo somen, pero también quiere posoles A ver quién lo entiende Vamos a comer Itadakimasu